y cuando nos visitan aquí en la casa de judas patas peludas ya tenemos aquí todo listo porque vamos a hacer una rica comida cuando vengan a visitar judas patas peludas y si las traen en peludas vamos a darle compa Luis la papa es buena para el gastrique también por si no tienen las pecatitas siervas y para gastritis tortillitas al estilo apatzingaba y sacan de la que se comió con cuando íbamos a la tortilla con cremita también con cremita si le hacemos no se me pececito por ello no creo el tenedor es lo mismo no se me pececito a ver lo hacemos así compa Luis le echamos poquita crema poquita cremita y luego la echamos alecita así comiamos a ver un poco cuando íbamos a la tortilladora compa Luis cuando íbamos a la tortilladora le echamos muchísimas una tortilla de ahí te la daba te la daba y le echamos poquita sal con sal de grano no no hay más buena y luego tienes una salsa de avocado marcarle la salsa un rico pafe algo bien algo bello para también pero te vamos a hacer una de aceite esta buenísima yo me voy a chingar la tortilleta porque tengo hambre ya tengo el arroz bien lavado también el arroz también el mandil gracias cuando te cases lo hace el novio no y ya lo tengo bien lavado y el arroz también ya lo tengo bien lavado y si vamos fue una tacita de de arroz una tacita de estas de arroz vamos salen dos de agua no se ustedes como la hagan yo cuando cuando este pongo una de arroz una tacita de esas le aviento dos de agua para que lo hace su modo verdad como cuando llegue con mi carnal una vez nos pusimos esa morisqueta no que le digo que le digo deja mi el arroz y a ver cuantos vasitos de arroz o cuantas tacitas las que sea va bien y también este las tazas de agua que lo que fuera lo que pasa es que yo si hago una tacita de arroz yo le aviento dos de agua bien medidita te queda te queda bien y bien cocinita así te queda como aquí yo viste que le eché dos de agua la que no se mira un poquito aquí vamos a pelar las papas vamos a dorarlas aquí hay roditas les platicamos en la entrevista de el compa Freddy que les parecio aquí vamos en el proceso en el proceso el compa Liz ya me va a moler el chile compa Liz no me va a moler me pregunto ay ese chile va a quedar buenisimo ese tacito era tacu dorado ya los tacos quemaron que no va a ser eso que no va a ser ese solo que a Liz pas desconocida se me informó un al dos gracias gracias te platico vamos a tocar le puedo decir la fecha o no puedo decir si, si me voy a no te agüito no me agüito porque estoy nuevo imagínate, me agüito porque no se me va a quitar vamos a tocar en el sazón del mar este domingo en sacramento para que lo vayan a la calle la comida esta bien buena la neta los mejores mariscos del área de el sacramento buenisimo buenisimo sazón del mar se llama el restaurante para que le caigan si tiene sazón o no? si tiene la neta y este y el el domingo que viene no el sábado el sábado 27 este sábado 27 y para el otro es primero nos vamos a tocar en el encanto de Loday ahí vamos a estar en sus compadres el único es día 3 no? pasado que vino primero es primero no se algo asi y ya le voy a poner los flyers ahhh para que le caigan a nosotros algo desconcentrado yo lo que trae es hambre yo lo que trae es hambre estoy ya con eso lo que trae es hambre Échale a molera al ecuador o que? Métale los ajos y la cebolla que esta ahi Vamos a echar aqui los ajos Los ajos De una vez De nuez Por favor Chilli de aceite que van aqui no? Chilli de aceite que va a la paleta Y no te pregunto Chilli de aceite que va a la paleta Párate el aceite que va a la paleta Para aqui? Vamos a luchar Queda aquí el imagen Eh? Ah, andes Para ahi Vamos a poner el barrio de ahí. Sí, Luis, es tres para los tres sábados. ¿Cómo? Es tres para los tres sábados. ¿Tres? Sí, porque si Dios quiere el bus en el musical, pues también va a ir a checar. Claro, checar, pues, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. También los que quieran salir en el video de empezando desde cero, ahí los seguidores de Compa Freddy y unas muchachas, los que quieran salir. Muchachos y muchachos pueden salir. Y en la historia de las burlas también. Y en la historia de los burlas también pueden salir. ¿Y eso vamos a sacar? Nosotros vamos a sacar el de este domingo al otro que viene, aquí estamos compa. De este al otro? Si, a ver vamos a sacar a ver. A ver esta no ando muy bien en fecha. El 4, el dia 4 no se ve el video empezando desde cero, el que guste salir en el video, puede salir. Si tienen un carro, una moto, si quieren salir en... Como vas a salir tu? En la burra, en la burra, en la burra. Es corrido o es cubia? Es corrido, un corredazo, composicion mia, para que la vayan a escuchar. Ya esta grabada, ya esta todo. Ya vamos a hacer puro videoclip. A ver vamos a usar un copacito, pero esta... Ahí me voy a llevar 3 cuernos que tengo ahí de la frente. 3 que? 3 cuernos de la frente. Yo? Yo me voy a llevar de los 3 cuernos de la frente. De que dan dami. Seguro de los 3 cuernos. Seguro cuando le prestes el video, hijo. Para que veas como va a quedar. Mira, hay que se rinden, para que vean como están quedando las papitas. Las papitas doraditas? Algo bien. Algo bello para el comercio. vamos a hacer ya la salta ahí estamos ahí estamos, seguimos con el proceso mira compa Luis viendo ahí el quesito, si te gusta o no? para que lo lograste dije esto para comernoslo ahí déjale la cámara para esto lo dore como ves compa Luis? algo bien, algo bello? algo bello para el camello tenemos que dejarlo que hierva bien como ves? para que va a ser este? ya le echamos su salecita allá en el ecuador y todo este lo vamos a utilizar para la mosquita compa Luis y este que acá será? compa acá nos ayuda a terminar y la mosquita pues ya está también era, hicimos poquita porque somos tres nomás pero ya quedó bien cocidita y nos alcanza para los tres no? hasta nos va a sobrar no? papá, papá tus hijos vuelan ya quedó compa Luis vamos a prepararnos aquí con el cocita no, verdad bello, aunque tú se le puse a ver la chugita y nos va a servir la mosquita aquí que te creemos? no, es que esta igual, aquí ponla para que se le sentó, que da a los que quieran vengan con esta cocina como nomás digo no, que va a la cocina del pugas los chicos se le invitan y si no nos invitamos todos y si no nos invitamos todos mira el más papaya, salaya falta el arroz vamos a agregarle la rempupon la rempupon los poderosos vamos a ponerle cremita antes de la de la lechuga papá Luis así es yo también y lechuga la lechuga la lavamos hasta con cloro vigente si papá Freddy aquí para agarrar el queso como le hago? se le pone un agotito o sea mucha gente no le pone no donde? aquel queso por favor la tengo en el platito para que no se ensucien me gusta poner las cucharas aquí en un platito cuando cocine no me gusta ponerlas aquí al rice me gusta ponerlas ahí yo también le voy a poner algo bello para el camello 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 ahí hay cucharas ya están listos vamos a ponerle queso el requeso te falta lo medio bueno allá hay pollo papá Luis vamos a agarrar el pollo y no lo vamos a adorar si te vas a llenar o no? que lo veo muy lleno el chaval que se ve que tiene hambre cuando haces una comida de estas y que tu la haces en la cajita hay cucharas oh me gusta las poquitas mi hijo los tomatitos los tomatitos que parece que tiene jantolí pero es de esa pimienta que le tuvo acá mi copa y santiago este ya me dieron ganas del platote que se sirvió el predio yo siento que yo no me lo acabaría algo bien la salsa de aceite la salsa de aceite cuando pongo un taco se llama las traelas y así por allá me pongo más dos o tres saquitos y ahora mismo que uno lo preparó mire cómo está de huevo el salsa como está de huevo pues sí un poquito chiquito lo acabamos de hacer es le manda la repugadera le eche un poquito dos salsitas guacate nos van a tener que matar la guacate díselo la que consejo el señor que hace el tiktok ay el gobierno no se va si se quien dice el aguacate nos viene que matar el aguacate ese plato es un pique super flaco el plato al estilo fuda no nos falta de aire al pollo no te me lo saborees tanto porque no se me cae me imagino que se cayera y y qué dolor vamos a usar la peganita de pollito y el coche no y ese pollo si sabe que es de rancho papá mes si es de rancho es de donde la garanta es la pasita grande la pasita grande no lo voy a pasingar por el Es que ya la verdad ya está bien, ya tenemos hambre y le voy a poner una lebaneta de tomate, porque me encanta la verdura ¿Qué tipo de verduras tiene esa mano? No, no me encanta la verdura, con palencia, con palencia, con palencia, con palencia, con palencia ¿Qué es esto? El tomate, ¿qué es mejor de esto? Ya es todo, le quiero echar más bien, le quiero echar más Me acuerdo que echar las huesas, le quiero Vamos a ver esto, tío, mira lo mal que es Platonón Les dijo que yo me ocupo casarme, si me acaso Fíjate, fíjate lo que te dijeron Dijale a un amigo, fíjate lo que te dijeron Por decir, fíjate lo que estoy diciendo, fíjate lo que te dijeron vale Ahí si me está viendo la que algún día me acaso con ella No me voy a casar con ella No me voy a casar con ella porque lo ocupe como... Como lo hace muchos hombres Para que les cocinen, para que les freguen, para que les blanche Para que sean el aseo, los detractivos, lo que sean todos No, yo si me caso con ella, va a ser para... Para yo servirle de la comida Pues los dos Si, cuando ella se ocupa, si usted le permite, yo le cocino Pero, para uno se tiene que llevar entre los dos Esos hombres que me están viendo, que siempre ponen a la mujer, la mujer Si no saben cocinar, depende a quien te ayuda mi amor Este, a pecar la lechuga, a lavar la lechuga O a fregar un plato, a partir el quitomate O algo arrumado, así que tú Que ayuda pues Si, porque las mujeres que te molestan Si o no mujeres, damas, que ustedes que me van a ver en este video Comenten si o no les gusta que el hombre también se les ha comido ahí Eso es bueno, eso es No, si, tiene razón Porque uno nunca sabe Si uno ya te dejas de ella, le vas a servir el francazo ahí Que no la vas a tener y no sabe hacer nada Así que hay muchos hombres Es cierto Y yo ya quedo Y buenísimo Si o no Si esta bueno A ver si le gusta que sea A ver comeme un poquito A ver comeme un poquito Oye un pa El papá viene de la venta Que las papas están buenas Y se va a llevar con parvisito Algo bien Algo bien Algo bien Si Probablemente todos lo pueden comer también Como consejo ahí para todos los caballeros A ver A ver a su mujer Y ya como le dije Si me casas yo no va a hacer Para que me cocine mi padre Va a ser porque quiero estar con esa mujer Y que nos llevemos así No cuento No cuento Gracias a todos A todos A todos Chau 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 Chau